¿Qué es lo que se ha convertido en el absoluto protagonista con motivo del día de San Patricio? Diversos países no quisieron perder la oportunidad de conmemorar al patrón más famoso de Irlanda vestiendo de este color sus calles Y Monumentos. Además, algunos personajes conocidos celebraron el Festival Luz y en los Atuendos Fades. En homenaje al legado Irlandes, fueron espacialmente llamativos los desfalz que tuvieron lugar en diferentes ciudades estadounidenses. Mieles de Estadounidenses celebraron la irentia irlandesa en el país en multitudinarios desfalz por Chicago, Boston y Nueva York. Mieles de Estadounidenses 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 Gracias por ver el video.